Desde los cerros viene esta Zambita Por eso la llamo yo la viajerita palomita Por eso la llamo yo la viajerita palomita Sendas de arena, arcos floridos Y un corazón que pena por un olvido palomita Y un corazón que pena por un olvido palomita Ay viajerita, el alba soma Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita Yo soy de arriba, soy del cochuna Ranchito, monte y río, soles y lunas palomita Ranchito, monte y río, soles y lunas palomita Hasta el pachiri, hoy los domingos Y por la noche al cerro vuelvo solito palomita Y por la noche al cerro vuelvo solito palomita Ay viajerita, el alba soma Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita